¡Wow! 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 ¡Mirá! ¡Miráte que le gusta! ¡Esto le gusta a la gente! ¡Zumba la cachiqui! ¡Mirá! Vamos a darle un saludito al corillo de YouTube Los tengo abandonados Normal, pero seguimos trabajando todos los días, no hay alguien que trabaje más que yo Esto está cabrón, esto no es fácil Pero, el mensaje que le quiero llegar es que no he hecho videos para YouTube Como siempre les digo Síganme en las plataformas Instagram Facebook, tenemos el TikTok Gallos Brian HDZ Y subo videos, todos los días subo algo Lo que estoy haciendo, un poquito los animales Lo que tengo disponible, una cosa y la otra Pero el punto que quiero hacer en este video es para decirle Que mucha gente la ha visto El que no la ha visto, tu gallero local Me hizo una entrevista a mí y a Pitre Aquí en el rancho Y yo no subió contenido, un buen contenido Que pueden mirar, dura como una hora y 40 minutos, es una entrevista Larga, pero pueden ver Ahí muestro animales Hablo un poquito de lo que está pasando conmigo De lo que vamos a hacer De lo que estamos haciendo Dale para el canal de YouTube Busca YouTube, tu gallero local Y busca la entrevista a Brian y Pitre Y ahí van a ver y van a A ver un contenido diferente No está en mi canal, pues está en el canal del pana Yo Natan es una buena persona Y es de los buenos Suscríbanse a su canal Denle like a los contenidos Tienen buenas entrevistas Ahí pueden seguir al hombre Yo no estoy subiendo Pero dale para allá Y capea aquella La va capeando como quiera Ahí enseñamos las instalaciones Hablamos un poco de los animales De las cositas que estamos haciendo Nada, este es un video corto y preciso Para que vayan para allá A ver esa entrevista Y esperen contenido Y si no, como les digo Métanse en En mi canal de De Facebook De Instagram Lo que tienen que seguirme en Instagram Gallos Brilliant HDZ Y ya Ahí van a ver un poquito más de mí O siguen viéndome Para los que me extrañan en En la plataforma de YouTube Que este video es para ustedes So, dale para allá Capea lo nuevo Y vamos para encima Seguimos tibos A pulmoni Vamos para encima Los quiero cabrones